Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a todas, una vez más aquí a otro nuevo tutorial de Time Game. Yo soy José Luis Atienza, la persona como siempre encargada de guiaros a través de estos tutoriales y como es habitual pues mando un cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores como los que nos visitáis por primera vez y sobre todo a nuestro patrocinador ModCenter. Bueno, en esta ocasión os traigo un tutorial dedicado a la Nintendo Switch donde os voy a enseñar cómo cambiar lo que es el controlador integrado de carga de batería, también llamado controlador IC. Dicho esto, lo que haremos primero será desmontar lo que es la placa al completo, otro punto de dificultad añadido y yo como siempre esto lo voy a hacer fuera de cámara para así hacer el tutorial un poquito más corto porque si tenemos que grabar desmontar la placa más el cambio dice se va a hacer eterno. Entonces no pasa absolutamente nada, como siempre os dejo aquí arriba en la esquina superior derecha os dejaré el enlace donde enseño cómo desmontar al completo la Nintendo Switch. Así que aquellos que sepáis desmontarla, pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer y los que no, pues le echáis un vistazo a lo que es el enlace y dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y tenemos desmontada por completo lo que es la placa base, imagino que vosotros también. Y ahora lo que vamos a hacer será proteger lo que es la zona de alrededor del IC. El IC es esta piecita de aquí, pequeñita. Entonces lo que haremos será coger cinta reflectaria, que es esta cinta de aluminio, y vamos a poner trozos alrededor para proteger, por ejemplo, lo que es la conexión de plástico que tenemos de esta que tenemos aquí y también proteger esta otra que tenemos aquí. Cortamos trocitos pequeños vamos a hacer una doble capa bien ahora el siguiente paso será añadir flus. Es este tipo de pasta la añadimos bastante bien, ahora toca ya hacer el trabajo pues más delicado que es aplicar calor a lo que se dice como podéis ver yo he colocado una madera de protección para el banco, es una madera que suelo utilizar pues para eso, para soldar, aplicar calor, etc. Entonces nada, cogeremos lo que es una estación de aire caliente o una pistola de aire caliente, lo que pasa que la pistola pues como he dicho en otras ocasiones es más agresiva y aplicaremos el calor. La herramienta que he comentado es este tipo de aparato bien, ya lo tenemos fuera dejamos a un lado ahora vamos a coger la pieza de repuesto que la tenemos aquí el siguiente paso que vamos a hacer será posicionar lo que es el repuesto tener en cuenta que la placa no tiene marcado lo que es el pin 1 pero la pieza sí entonces yo como ya he visto donde tiene el puntito, que es en esta esquina, la esquina inferior derecha si tenemos la placa tal y como en la imagen pues el pin 1 sería también en la esquina inferior derecha cogemos las pinzas antes de ello vamos a aplicar un poquito de flux para que así luego cuando apliquemos calor se fundirá mucho mejor ahora sí vamos a posicionar lo que es el repuesto más o menos en medio y ahora con el calor normalmente pues suele ir al sitio volvemos a coger lo que es la estación de aire caliente dejamos que coja la temperatura adecuada y aplicamos calor empezamos con una altura un poco alta para así no mover lo que es el repuesto y veremos como poco a poco se va desplazando a su sitio si se mueve pues cogemos las pinzas y lo llevamos al sitio bien cuando veamos que más o menos está ya centrado vamos a dejar que se enfríe un poquito y ahora le daremos una segunda pasada con el flux volveremos a aplicar calor y ahora si está por ejemplo un poquito desviado el mismo va a ir al sitio vale pues yo creo que esto ya está bien ya una vez enfriado lo que es la zona que hemos calentado ahora vamos a reiterar lo que es la cinta reflectaria ahora lo que vamos a hacer será probar lo que es la placa pero no vamos a montar la consola por completo porque si no está bien hecho el trabajo vamos a tener que desmontarla otra vez y solo vamos a conectar la batería y pantalla y el botón de encendido vamos a ir colocándola en el sitio pondremos un tornillo para que se sujete y así no se caiga lo que es la placa conectamos la pantalla que es este de aquí este cable conectamos el cable de encendido vamos a conectar la iluminación para que lo veáis vamos a conectar la parte de en el sitio vamos a conectar la cinta y el botón de encendido vamos a conectar la parte de en el sitio ahí lo tenéis pues en este caso el trabajo ha salido bien a la primera y ya pues solo tocaría montar lo que es la consola esto pues lo voy a hacer a cámara rápida como hago siempre y sin explicación si tenéis dudas pues ya sabéis, echar un vistazo al enlace y así podréis montar lo que es la consola vamos a comenzar, primero quitaremos la batería eso sí comencemos ¡Gracias! Música 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 Bueno pues ya hemos montado por completo lo que es la Nintendo Switch, ahora solo tocaría hacer la última comprobación, como podéis ver yo ya he conectado el cable de alimentación, lo he dejado conectado unos 20 minutos. 25-30 minutos y se supone que ya tiene digamos batería, entonces le damos al botón de encendido y podemos ver que está todo perfecto Música 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 Música